Hola amigos, ¿cómo están? Este es un mensaje para ustedes, quiero compartir. Este año ha sido muy difícil para todos, demasiado. Sin embargo, bueno, de todo hay que sacar... A veces nos quejamos de tantas cosas. Hoy, por ejemplo, un amigo me habló, un amigo muy querido, mi amigo Rubén, al cual te mando un cariñoso saludo, amigo. Este, casi le cortaban su dedo por la diabetes, pero no se lo cortaron, afortunadamente hubo un médico muy bueno que le rescató su dedo y ya no hubo necesidad. Y luego, pues estuvo el problema de que su hijo estuvo trabajando en lo que él se recupera. Estuvo trabajando en la venta de verduras y bueno, lo asaltaron, le quitaron la camioneta, toda la mercancía, lo golpearon. Pena de muerte para esos cabrones. Entonces, ojalá algo así no nos suceda. Pero bueno, estamos... ¿Por qué hago este pequeño marco sobre esta tragedia? Porque siempre nos estamos quejando de todo. Nos quejamos, los fifís se quejan de que este presidente anda con puras ocurrencias, con puras estupideces, etc. Para mí, es el primer presidente en mis 54 años de vida, 56 años de vida, me estoy quitando dos, que veo que realmente quiere repartir un poquito mejor la riqueza de este país y no nomás para unos cuantos. Lo ha demostrado, lo ha demostrado y lo está demostrando. Bueno, sí ha habido situaciones que se salen de control. No le puedes cuidar la mano a todo el mundo. Además, es una inercia de corrupción y de malas costumbres del mexicano por muchos años, por décadas. Entonces, es difícil, pero no es imposible. También nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y apoyar en lo que podamos a este presidente, que es el único que sí realmente se ha puesto las pilas. Yo todavía no veo caer grandes peces. Resulta que nuestro sistema judicial está muy corrupto. Yo no veo caer gente como The Champs. Yo todavía no veo que están con que ya le van a castigar, le van a los expresidentes, pero todavía no vemos que esto caiga en sí. Todavía tenemos ahí la lucha con el cuate del INE, que es un vendido de primera, clasicista de mierda. Ojalá pudiera yo encontrármelo algún día y se lo diría en sujeta, sin ningún empacho. Y hasta unos vergazos le metía. Pero en fin. Vamos a hablar de lo bueno. Ya hablamos de lo malo. Bueno, pues tenemos vida. Estamos sanos y salvos todos. Todos tenemos trabajo. Yo, pues bendito sea Dios, tengo un trabajo en casa. Yo no tengo que salir constantemente. Sin embargo, sin embargo, yo creo que a mí hace cinco meses me dio COVID por las características de la enfermedad y los síntomas. No sé, a pesar de mi obesidad, porque estoy obeso, ya es un hecho que yo tengo que bajar este año. Este va a ser mi objetivo de este año. Bajar. No los 25 kilos o los 30 kilos que estoy sobrado, más bien, no menos unos 10 a lo largo, pero en firme. Ya acondicionamos aquí mi jardín, mi patio para poder empezar a jugar básquetbol, porque a mí me gusta mucho jugar básquetbol con mis hijos. Esperemos que... Estoy restaurando poco a poco la camioneta que me dejaron hecho trizas. Mi camioneta vieja. Es un capricho. Me están ayudando mis hijos. Más me está ayudando mi querido Jovis. Y también Iván a veces me ayuda cuando no está tan cansado o cuando no está fastidiado. Oye, es un hombre de 30 años y hay veces que... Pues ya no lo puedes tratar como un niño, ¿no? Pero sí todos tenemos... Si todos vivimos aquí, tenemos... Y si todos hemos usado algunas veces estos vehículos, todos tenemos la obligación de darles mantenimiento. Creo yo... Creo yo que el próximo año nos va a ir mejor. Tenemos que abrir los ojos. A mí no me queda la más mínima duda de que todo esto es conspirativo. todo lo que ha habido. Y yo creo que hay muchas soluciones para empezarles a restar poder. Ya empezó mi vecino a tirar balazos a el pinchete arco cabrón. Déjame mejor me meto porque... Mientras les comparto, miren qué bonitos hay en mi casa. Ya pintadita, ya aplanadita. Tengo unos maestros albañiles que vienen y me ayudan. Un saludo a mis amigos albañiles. Tengo muchos amigos albañiles. Me honro con su amistad. Este último fue Osvaldo, Martín, Sergio y mi amigo Pistolas. Todos me han apoyado con sus presupuestos porque me cobran realmente... Miren qué bonito que se ve. Qué bonito, ¿verdad? Luego... El Pistolas se aventó a la cocina. El Pistolas es un artista ese cabrón lo que saca aquí. Creo yo que es el mejor el mejor este... albañil que he visto en toda mi vida. Trabaja limpio. Aquí está mi bella esposa, como siempre. Gorita, un saludo. Nuestra transmisión en vivo. Es para nosotros. Es para mandarlos a los amigos. ¿No les vas a decir nada a nuestros amigos? Blanquita. Ya, déjame. Ok, la fregamos. Ya mandé saludos en la mañana. ¿Cuántos días les vas a mandar? Mira. Ay, qué rico. Este es un ponche. ¿Qué tal quedó? Está bueno. ¿Sí? Bueno. Ya está lista la cena. Mira, a ver, ¿dónde está mi amiga Ernie? No está. ¿Dónde tiene las papas? ¿Nos has preparado? En el refri ya. Va a haber papas a la importancia, como dice mi amigo Moy, compañero de trabajo de Hashem, importantes. Ahí están las papas importantes. Son un manjar. Y luego tenemos este postrecito. y otras cosas que trajeron. Tenemos una invitada, Alejandra. Ahora, observen qué bonito se ve la casa cuando uno llega. Qué bonito. Aquí vamos a cenar. Hay chimenea puesta porque está empezando a hacer frío y hay mucho aire. De hecho, yo creo que voy a empezar a cerrar esta ventana. Pues bueno. Han sido muchos años de trabajo. Muchos años de sacrificio. Muchos años de... Pues también amarrarse el cinturón. Y a veces hasta cerrar la boquita, ¿verdad? Pero bueno. Espero que a todos los amigos, a todos los amigos les vaya mejor este año. Especialmente a todos mis amigos veterinarios. Con los cuales yo estoy este... Muy comprometido. Y yo, pues, los recomiendo mucho, ¿verdad? A los que son este... Realmente éticos y profesionales. Este... Tengo amigos de todo, afortunadamente. Hasta políticos. Tengo un saludo a mi amigo... Mi amigo, este... Ahí se me fue su nombre. Erandi, que es un senador. Y también a mi amigo Alejandro. Alejandro, que es el presidente municipal allá de... de Valle de Santiago. Una gran persona. Gente muy sencilla. Gente que... Bueno, pues... Gente de... De un partido diferente al que... Actualmente está gobernando. Sin embargo, están aprendiendo a hacer las cosas bien. Han hecho cosas muy buenas. Especialmente mi amigo, este... Alejandro. Él... Después les voy a platicar algo que ha hecho en cooperación con todos los... nuestros paisanos que vienen de Estados Unidos. Ellos ponen el dinero. Ellos ponen... El municipio pone el proyecto y... Y avanzan en sus ranchos. Enormidades. Una cooperación formidable. Yo creo que... Estos cambios que ha habido nos han beneficiado todos porque les han puesto la vara muy alta a los partidos para que... Ya se den cuenta que los mexicanos ya estamos cansados de tanto atole con el dedo y tanta tranza. Tranza. Gente haciéndose multimillonarios de la noche a la mañana. Increíble. Pero en fin, esperamos que eso ya se acabe y que entendamos que estas personas no son dioses, son servidores públicos. Eso es importante. Ya que nos cambie el chip. No es el señor diputado, el señor senador y hay que besar en los pies y hacerle la barba. No. Ellos están representándote a ti y dignamente tienen que ser tu voz. Entonces, esas cosas tenemos que cambiarlas en nuestra cabeza como mexicanos y hasta que las cambiemos no nos vamos a... a librar de tantas cosas. Bueno, pues un saludo. Esperamos que a todos nos vaya mejor en todos sentidos, pero especialmente en la paz y tranquilidad que tengan en armonía en casa. Eso es lo más importante. Y ya después lo económico es este... Es resultado de una paz familiar que haya. Donde todos se pongan las pilas y donde nos vaya a mejorar a todos. Cuídense, Dios los bendiga, los quiero mucho. Si te está llegando este mensaje, este video, es porque tú eres de estas personas importantes para mí y porque te tengo agendado en mi teléfono y sé que eres mi amigo o mi amiga. Hay mucha gente que queremos que desgraciadamente ya no podamos seguir viendo tan frecuente como quisiéramos, pero sabemos que en el corazón la semilla está sembrada y ahí está siempre en un estado latente. Cuídense desde primaria a secundaria mis amigos hasta los últimos, ¿no? Cuídense y disfruten la vida porque nadie sabe cuándo nos toca. Bye. Nos vemos. , ¿no? 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 Gracias.